Ay, me acabé de dar cuenta que este jueguito bien truchito llevó a cinco visitas como tal dijo que se ponga, pero bueno. ¡Cinco visitas! Ya. Oye, está el pinche guau, está el pino. Esta canción. ¿Sabes cómo juega, no? No, no sé cómo jugar. ¿Con el pitch? No, no, ahora hay otro videito bien cagado de esto, pero bueno. Mi canal, tus cosas. Mi canal, yo hago a todos los que quieren. En ese canal publico todo. Publicaré por... No se puede publicar por... ¡Ven a boca, ya te lo revivirá! A ver, se quito de... Joder, puta. ¡Nya, nya, muere! Muere, 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 muere. El chewey... Esperarle negamente. No sé apuntar bien. No le puedo apuntar bien. Yo también no sé apuntar bien. Uy, le caí. A ver, se la va a hacer. Toto, mira, toto. ¡Uy! ¡Laco! La apunto. Estoy apuntando. Pero no le sé apuntar bien. Ahí está. Otra vez caí en la vocera. Está bien. Té, pitch. Té. Lo salvé. Lerico. Lerico. Ah, bueno, evitaste que yo muera. Gracias. De nada. La batalla final, loco. La batalla final. La batalla final. Con el chino y contra mí. Ay, yo soy cubra. ¿Qué nombre? Harry Potter. Sí, Harry Potter. Tú eres un hombre musculoso con metas. Las fomis. Las fomis con quedan. Eso no se puede. Estoy haciendo eso, pero... ¡Aaah! Oh, se pegó un alto trompazo. Vamos a presionar. Ahí está, pero... ¿Dónde está? Un grito. ¿Dónde está? Cinco, siete, once partiditas, loco. ¡No, todavía! ¡Estoy! ¡Ay, no quiero estar! ¡Yo quiero! ¡Yo jugo más! ¡Por acá mucho, mucho! ¿Dónde era que se acabe? ¡Y devolete a todo! Ah, no, no quiero que esté normal. ¿Kitty? ¿No estás acá normal? Listo, pitch. ¡Click! ¡No se va a ti! ¡Sí, otra más! Ya acá encontré otro jueguitos, parece al otro. ¡Qué! Quiero dos. Quiero este men. O este men, ¿no? Sí. Bueno, encontré un jueguito bien cagadito e igualito. Ah. Pero bueno. Dale men. Juegue. Ah, no, yo sí. ¡Ah, me quiero petar! ¡Mira, Toto! ¡Toto! ¡Se rompió! ¡Mira, Toto! ¡Toto! Yo sí, este, este, de acá. ¡Toto! Yo tengo una alta vasiquita que te... ¿Cuál soy? ¡Toto! Este, de acá. ¡Toto, mía! ¡Ay, ya vi! Oye, uno me está metiendo. ¡Ah, no sé cómo caminar! ¡Uy, me morí que no! ¡Ah, yo no quiero estar tan arrasado! Bueno, ya sé. ¡Ah! ¡Ya!